Dame una de piña. No hay de piña. ¿De qué tienes? De jamaica, limón y tamarindo. Bueno, dame una de jamaica. Sí. Y dame otra de piña. ¡Que no hay de piña! Bueno, tranquilo. Una de jamaica, otra de limón y otra de piña. ¡No hay de piña! Me vuelves a pedirle piñetes que le abro los cachetes. Bueno, ¿y cuál me recomiendas? La de piña. La de... Señor, ¿me cuesta el peña? No puedo, no. Señor, ¿me cuesta el peña? Estoy ocupado. Señor, ¿me cuesta el peña? Estoy ocupado. Señor, ¿me cuesta el peña? No, me cuesta el peña. ¡No, me cuesta el peña! ¡Fedadito! 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 Señor. ¿No me gustó? ¿Me lo cambias? ¿Ya te lo comiste todo? Sí, pero está feo. Si no, no te pago. ¿Cómo no me vas a pagar? Si me das otro, te lo pago. Tengo un plato para ti. Sí, ya. Tengo aquí en la cocina. Por favor. ¡Comprendizos! Después de ustedes. Yo quería plato con comida. Algunos tienen comida. Bueno, vamos a comenzar. Sí. Esta mano acá. Sí. Esta mano acá. Y esta mano acá. Ah, está. Perfecto. Pero esta mano la dejas acá. Sí, por eso. La dejas para acá. Pero esta acá. Sí, acá. La dejas. Pero esta acá. Esta tiene que estar bien. Pero esta, acá. Pero esta tiene que estar bien. No. Así. Sí. Así. Esa posición es muy importante. ¿Por qué? Porque es donde descansa la guitarra. Está acá, ¿verdad? Quiero decir que es donde se apoya la guitarra. ¿Dónde? Acá. Acá. Acá, ¿verdad? Ahí. ¡Pero en la tuya! ¿Sos derecho o izquierdo? Soy derecho. Pero algunas cosas las hago con la surta. ¿Cómo qué? Tras carne todo derecho. ¿Cómo quisiera tener una raqueta de ping pong? ¿Me la apretás? ¿Me la apretás? ¿Ya? Me la contó mi mami y el día. Mi amor, ¿no? ¿No vas a entrar, Kiko? Suenita. Tengo tres años con su hija. ¿Y no puedo entrar a su habitación? Ya vas a saber cuando tenga tu hija. ¿Y cómo quiere que tenga una hija si no me deja entrar a su habitación? ¿Cuánto de su hija? ¿La dejo aquí? Señor. ¿Tienes un manito por acá? No. ¿Mira el localito? ¿Mira? ¿Cómo va el localito? ¿Cómo anda, señor? ¿Todo bien? Bien. ¿Todo en orden? ¿Cuánto está yendo el chorizo? Señor, ven a preguntarle por su chorizo. ¿Cuánto está su chorizo? Sí, por favor. Kiko. ¿Qué? ¿Está tu madre? ¿De parte de qué? ¿De parte mía? ¿Qué está? Gracias. De nada. ¡Aleca! ¡Pues ahí va! Kiko. ¿Mande? ¿Qué hora es? Las tres y media. Es la hora de la paja. Dicen por ahí que si tú colocas el labio de abajo encima del de arriba, así, no puedes apretar las cejas. ¡Ay! ¿Qué le hicieron al bebito? Pobrecito. ¡Echurra, churra! ¡Torta de jamón! ¿Qué es la tonta de jamón? ¿A peso? ¡Las tortas, las tortas! No, no, no me caes, no me caes, no me caes, porque no me gusta la gente falsa. ¿Qué? Yo tampoco, eh. ¿Amigo? ¿Sí? ¿Sabías que una persona de cada tres es hermosa? No, no sabía. ¡Yo lo juro! Yo no. Yo tampoco. No, no. Debe ser cada cuatro. ¡No, no! ¿Qué te pasó? Se murió mi papá. Tranqui, yo estoy aquí para ti. Tengo novio. ¿Y yo tengo papá? Te vas a ir al infierno. ¿O de ahí saludo a tu papá? ¡Andate! ¿Qué? ¿Me vas a acusar con tu papá? ¿Cuánto es? Mi primo me dijo, llévame un acuario. Y yo lo llevé a una pescadería y le dije, shh, que los pescados están durmiendo. ¿Torta de jamón tienes? ¿Careta? ¿Competi? ¿Hay nada tiene? ¿Quién hizo estas papas? ¿Quién hizo estas papas? Yo. ¿Cuál hay? ¡Estoy muy rica! ¡Está muy sabrosa! Amigo, gracias. ¿Quién es una? Venga, venga. Estoy jugando a los congelados. He visto a dos señores y los voy a congelar. ¡Congelados! Ay, miren. Apuesto que mañana vengo y los encuentro así. Reglas son reglas. ¿Qué soy? ¡Federico! ¿Me dijiste Federico? Sí. Es que tú solo me dices Federico cuando estás enojada conmigo. Sí. No, no. ¡Federico Federico! ¿Cómo? Ay, ¿por qué eres así? ¿Cómo? Tan egocéntrico. ¿Sabes qué más soy aparte, egocéntrico? ¿Qué? Perfecto. Yo te voy a dar la papita y tú lo vas a comer. ¿No quieres? Hija. Ay, no. Dime, papi. Sos adoptada. ¿Qué? ¡Quiero conocer a mis padres biológicos! No, no. Tus padres biológicos somos nosotros. Mañana pasan a buscarte los nuevos. ¿Eh? Hey, blog. ¿Qué pasó? Ya encontré la solución para todos tus problemas y los cerebros de tu novia. ¡Ah, 10 y 4! Te la voy a quitar. ¡Qué bonitos ojos tienes! ¡Qué bonitos hijos tienes! ¡Ojos animal! ¡Ojos animal! Por fin, voy a decirle la verdad. ¡Sí! Y le voy a decir que me gusta. ¡Sí! Y le voy a dar un beso en la boca. ¡Sí! Y le voy a dar toda la contraseña de mis redes sociales. ¡Qué! Toquemos acá a ver si nos abre. Hola, ¿qué tal? ¿Se considera usted una persona independiente? Sí. ¿Cuánto? ¿Cuánto más? ¡Decirle que mucho! Mucho. Luis, son las 4 de la mañana, carajo. Ya lo sé, ma. Yo también tengo labra en el celu. ¡Kiko! ¡Ay, chaval! ¿Qué te cuesta? Vamos a conversar con el maniquí. Vamos a preguntarle dónde querrás para comer la comida. ¡No, que no, Kiko! No me gusta hablar con el maniquí. ¿Y por qué? Porque no me gusta la gente falsa. Gracias, Kiko. ¿Leyendo? Sí, de un libro. ¿Cómo se llama? La honestidad y los valores. ¡Guau! ¿Y dónde lo compraste? Me lo sabé de la biblioteca. ¿Cuáles? Yo de chico era el más feo del jardín. ¡Mmm! Pero ¿cómo cambia la vida? Ahora soy el más feo del colegio. Y cuéntenme, ¿qué hicieron en la primaria que jamás se olvidarán? ¡Ah, para, para, yo! Me escondí en el baño cuando llegaron los de la vacuna y me tuvieron que sacar a la mala. Yo les dije a los de la vacuna que se escondía uno en el baño. ¡Ahora sí, chavo! ¡Acuérdate, acuérdate que no tienes... ¡Sí, no sé! ¡Sí, no sé, hombre! ¡Vamos! ¡Acuérdate, acuérdate, acuérdate que para ganar tienes que hacer una masquilla! ¡Ah, ya cállate, 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 cállate que me desesperas! ¡Para, para, para! ¿Qué pasó, mi amor? Me atropelló una moto, ma. ¿Ves? Mucha play. ¿Qué haces, Lucas? ¿Para, en la casa hay fantasmas? No, ¿por? Ah, porque la sirvienta me dijo que se había. Hijo, salí de ahí. ¿Por? No tenemos sirvienta. Hola, suegri, ¿cómo anda? Ya que se acabó el año, quería hacerle un regalito sorpresa a Santi. ¿Usted cree que me podría ayudar? ¿Vos sos Agustina o Camila? ¡Vieja! ¡Vieja! ¿Sí? Hoy venía a cenar a la casa, estamos siendo asado. ¡Ay, gracias, mi amor! ¿Y qué llevo? Tráete la carne y las birras, acá tenemos los limones. ¡Hola, Raúl! Ojalá que este año se te quite lo cortante, hombre. Ok. Te quiero mucho, culo contento. Abuela, me llamo Feliciano. ¿Qué pasa? Ahí atrás, atrás tuyo, atrás tuyo. ¡Ay, cómo estás, señor! Yo quiero un asunto de jamón. No hay, no hay eso. ¿No hay? No. No, tenemos un tostado, ¿cómo ni qué es? Claro, dame un cubo de piña. Hola, gente, les traemos una locura. ¿Déjame esto, Cami? Sí, pero déjame empezar. Pero apúdate, que de esto hayan unas 15 segundos. Pero van 7 y no digo nada. Les traemos una locura. ¡Ay, se piste, se piste lo mismo! Les traemos una locura que sé que le... Es ilobopla. Quítate. ¿Cómo está mi público hermoso? Nuestro público. No, ¿es mi público? Si a ti te pagan y a mí me explotas. Bueno. Gente, vengo a decirles que vengo a ser novado. A venir con los cachetes inflados y un traje de marinería. ¡Ah, ya cállate, que me desesperan! Una cerveza cantada por ellos. Y si me tomo una cerveza, vuelves a mi cabeza y empiezo a recordarte. Es que me gusta cómo pesas con tu delicadeza. Puede ser que tú y yo somos el uno para el otro. Se me fue el aire. ¡Horrible, horrible! Yo nunca, nunca me he tomado una foto desnudo. Ah, yo sí. No las he mandado, que es otra cosa. Ah, ok, ok. Yo nunca me he tomado fotos desnudas. ¿Por? No sé, como que digo... ¡Ay, no! ¿Qué va a decir Dios? O sea... Mira, Oscar, tengo un nuevo talento. ¿Quieres verlo? ¡Sí! ¡Te lo enseño! ¡Sí! Mira, está bien cool porque... Porque, mira... ¿Qué es eso? ¿Cómo que clase de talento es ese? ¿Talento o no? Pues... Buen día, amigos. Los saluda Bob Esponja y quiero decirles que todas estas excusas son más fuertes que pedo después del locro. ¡Ah! ¿Sí, amigo? ¿Qué tal si colamos a dos superhéroes? Pero tú vas a ser Batman y yo voy a ser Superman. Mejor... Yo soy Superman. Ok, mejor te lees Superman y yo soy Batman. No, 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 no. No, no. Ah, no. No, mejor, No, 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 no. Ok, tú eres Batman y yo soy Superman. No, 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 no. Oye, cállate, 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 cállate que me ha descendio. Tú eres niño. ¡Cállate! 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 Oye, Kiko. ¡Cállate! Chico se va de compras Estoy en el lugar favorito Una juguetería Mira que hay peluche, el ajero quité Esperado Ay no Ay no Está igualito a mi Señor, ¿cuánto cuesta? Cállate Menso Señor Cállate Menso Si me simpatiza Cállate Menso Es el chavo Yo me sé todas las preguntas que están aquí Que sabes todas, todas, todas Todas las preguntas Si, lo que no me sé son las respuestas Eso Me encanta tus demeras del Capitán América Te la compró tu mamá Sí, me la compró mamá Ay a mí esto también me lo hizo mi mami Mi mami se llama Doña Florinda ¿Y la tuya? Y a mí No tiene cacu Se entendió perfecto de inglés Chico se va de compras Estoy en el lugar favorito Una juguetería Mira que hay peluche, el ajero quité, el pedado Ay no Ay no Está igualito a mí Ya que este señor Cuánto cuesta Cállate Menso Señor Cállate Menso Si me simpatiza Cállate Menso No Cállate Menso No 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 ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Yo quiero! ¡Cachate! ¡No me mandas! Bueno, listo. Señor, le regalo a ese niño. No me lo llevo, eh. Amor. Ya me enteré. ¿De qué? Lo sé todo. ¿De qué? Mentira, amor. Siempre quise decir eso. ¡Ay, idiota! Me asustas. Pensé que sabías que te engañaba. ¡Hola, cuates! ¿Cómo estás? Quiero decirte que ya me he petado ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Corta! Quiero decirte que el doctor de Holmich... ¡Ay! ¿Me tocó estar con Lucas? Siempre fui muy fan tuyo. Quería decírtelo acá, enfrente de todos. Kiko, fuiste mucha parte de mi infancia. Y nada, es un placer haberte conocido. ¡Pero no, Dios! Es que me da ganas de ayudar a mí también. Se quiebra. La pasé muy lindo ayer. Gracias. Pero si ayer no nos vimos. Por eso. ¿Por qué no me contestan los mensajes? Lo siento, me quedé redormida. ¿Toda la tarde? Qué sé yo. Estaba un poco cansada. ¿De qué, amor? De vos. ¿Tan guapo y sin novia? Tontabosos, mi novia. Te estoy cortando, idiota. ¿Qué? ¿Por qué? Ya no te amo. ¿Ya no qué? Te amo. Yo también, mi amor. Juntos por siempre. ¡No! Ya te dije. Sal de mi vida. Pimienta de mi corazón. ¡No! Te amo. Mira, necesito más espacio. Te amo. ¿Más? No sé que estudiaré en la facultad, boludo. ¿Pero qué te gusta? Tu hermano. Pero no es momento de hablar de eso igual. Che, hablando de estudio, hoy el profe no se dio cuenta que te escapaste de clase. ¿Posta? Qué suerte, boludo. Luego le dije y te desaprobó. ¡Hola, chusmas! ¿Se acuerdan de estos temones? Si tú eres joven aún, joven aún, joven aún. Mañana viejo serás, viejo serás, viejo serás. Oeste. Hay unas palabras claves que significan quién sabe. Churin, churin, funfray. Oeste. Dijo ya un sapito. Dijo ya un sapito para mí. Los sapitos hacen un... Ah, mmm, mmm. Jejeje. Ay, sí. Todo el mundo dice que Kiko no obtuvo éxitos, ¿no? Todas las cantaba el chavo. Pues claro que no, ¿cuál es? Yo tengo mi éxito y es el sapito. Es muy fácil de saltar la lengua. Meta la lengua y a cantar el sapito, ¿eh? Jejeje. Ahí le va, ¿eh? Ah, mmm. Dijo ya un sapito. Ah, mmm. Dijo ya un sapito para mí. Los sapitos hacen un, ah, mmm, mmm. Los sapitos hacen un, ah, mmm, mmm. Jejeje. ¡Suscríbete al canal!